Quiero ver con que otro campeón puedo ir Me recomienda, me voy a poner esto ¿Qué me pongo? ¿Pociones de corrupción? ¿Te pusiste rumen a las opciones? Eh, sí, sí, sí Me recomienda la Q Matar leyes ¿Me pongo a la Q? A la Q Es como un borde de la Q como para terminar Y la estupeladita es como puede invadir ¿Ojo? ¿Un Q? ¿No vieron? No vieron, no vieron A ver, ¿qué hace la Q? A ver, la E, el Dash Y de ahí eso, el Es el Stum No veo la Poppy, eh Los magos heredarán la doctrina Olé Más o menos le estoy entendiendo al Silas, eh Ojo Ojo, mira el daño, eh Mira el daño, eh Ojo, eh Silas es un campeón muy roto Yo cuando juego he hecho a la top 3 No, no le di No, no le di Nice Qué fácil Con Ignite, eh Construyen revoluciones Un Dios santo, no me pueden hacer ganks este, el Nuno No, no le di Oh, oh, oh Llego, 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 llego Oh, que buena Oye, es una satisfacción Clementa el acertar El stun con Silas Yo tengo la R Yo también tengo la R Oye, me llevo la R de Poppy Y cuando sea lagón o varón Lo tiro Y literalmente es freír lagón y varón Para nosotros Uy, no le di Uy, no sé cómo le gané No, me mató Voy corriendo como el viento What? Oye, oye, mira, mira What? Ah, no, pero no hace daño No hace daño What? Ni hizo daño What? Ahí llego, llego, eh Llego, llego Llego, llego, llego A ver si llego Llego, llego, llego Llego, llego, llego Llego No sé cómo le hice Me toleo bien feo Me toleo Gasto flash, gasto flash ¿Qué vas? Te lo haces, te lo haces No, se te escapó Ay Me sirve Y ahí está Míralo Ven, 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 ayúdame Llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego No, no, no le, no le di Efe Mueve Nice Uy Me muero No, no le di No No le di la La segunda No le di No, no le di Ayúdita No Mueve Le de She lost it? No No, you son No Yeah No No Llego, llego, llego Mueve Ay, llego, llego, llego 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 No llores por mi padre No sé cómo sigo vivo No puedo morir, soy un botán Llego, llego, llego Me robó la R, el orificio está bien No, no le di No le tiré la R, oh sí le tiré Pero no lo maté Un cazador de magos Trato de ponerme a prueba No falló No lo falló Me voy, me voy, me voy No puedo, no puedo, no puedo Me voy Me voy Me voy Me voy No 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 Que soy tonto, la vez me olvidé de utilizar el El ¿Te la haces? Te ayuro, eh Nice Nice Córlele, síguele, síguele Córlele, córlele Este, ralentízale, ralentízale, ralentízale Mejor, mejor farmeo Mejor farmeo que este Voy a ver un nivel por debajo Te ayuro, te ayuro, te ayuro Te ayuro, te ayuro No, no sé qué hice Qué bueno Tengo la R de Carmo Pero no sé qué es Esa es la triple Esa es la triple No sé si la tengo Vamos morirnos estos Si Uy, no puedo darme Bueno, ya tienen unos fiscales en un poco de fe Si Están haciendo dragón, claro Si, 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 están pasando Siguiente dragón sucede a un alma Si Ahí, ese tiene que ser nuestro Ya tengo otro ítem Bueno, ya me estoy recuperando de nivel No, como me mataron Ah, el Fizz La R era el Fizz Nice, Baron, 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 Baron No se murió la vez Entonces, me hago herlar, Baron Creo que sí De ahí, el P3 Yep No, el F Teníamos Baron Que sé Se están haciendo Baron Y No No El Fizz Entonces está subiendo Seguro que no se están haciendo varón Se van a hacer varón Se van a hacer Twin reza primero con la R y yo los estuneo otra vez ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me llevé la R en el hindi? A la Marlos todos morimos ¿Nice? Sí, creo que aquí partimos Oye, pero sí, me están gustando Silos Silos me está gustando, me mola Sí, fue bueno con lo que ha dicho, le hicimos a ver que este te conozco Sí, eso sí Nada, partimos No le pide a ver No, ya no le pide a esta encima, esto, terminando la partida ¡Suscríbete!